Esta banda argentina la que deja la vida, pase lo que pase siempre va a girar Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos pero yo tengo fe Acá me ves Acá me ves Bueno el partido estuvo muy duro, ellos salían jugando muy bien Implementaron casi el mismo juego que nosotros Y por suerte pudimos hacer un gol temprano que eso nos dio mucho más tranquilidad Para estar con confianza y seguir jugando en nuestro juego Y después se vinieron mucho más ellos Y cuando ellos se estaban viniendo pudimos salir de contra y hacer el segundo Y liquidar el partido Concentré en la liga local que es lo que se fue el fin de semana Y es el mismo objetivo, salir campeón en las dos ligas ¡Du minutan! ¡Gracias! Gracias.